Llevar el tango a que la gente lo conozca y vea que está vivo. Salió ya del corset, del traje y la corbata, del esmo... Ya hicimos 80 shows en Alemania, ya hicimos 90 shows en Italia y es el segundo show que hacemos en Córdoba. ¡Viva, viva, 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 viva! Un fuerte aplauso para recibir la Orquesta El Cachibache. Un fuerte aplauso para recibir la Orquesta El Cachibache. Una vez un fuerte aplauso para recibir la Orquesta El Cachibache. La Orquesta El Cachibache. ¡Gracias! 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 Es lo más bonito que lo han dicho. ¡Gracias! 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 No saben lo lindos que son desde acá. Como decía Luis Alberto Fineta, viví un poco más. Qué cadencia. Qué cadencia. Viví un poco más, con acento en la i, una pequeña pausa. Viví un poco más.